Es muy especial la cuestión, porque tiene que ver con la primera vez que se va a realizar aquí en Esquel un encuentro, un show, un espectáculo que tiene que ver con el stand-up, o muchos stand-uperos de aquí de la región y lo organiza Don Cocosville, Cocosville de Calidez Cultural. Buen día Cocos, ¿cómo estás? Buenos días Mauro, buenos días a la audiencia, bien, bueno, es la primera vez que estamos haciendo este pequeño evento, gran, pequeño, gran evento, vamos a ponerle, de los stand-up, y bueno, para eso hemos traído al señor de treleo, Marco Sanzana, a los cuales también se han acoplado los amigos de nuestra ciudad, conocido, que bueno, es la primera vez que, en el caso de Teddy, que se animó a acompañarnos. Está medio acobachado, mirá, lo veo ahí acobachado. Pero, este, esperamos que hoy sea un buen show, un lindo show, esperamos que la gente se acerque a ver lo que estamos preparando. Nosotros justamente estamos en el mes aniversario de Calidez Cultural, así que este es un, como para empezar, este, festejando, digamos, este evento de hoy. Primero que nada, felicitarte por el evento, ¿no?, por este encuentro que se va a realizar hoy, a las 21 a 30 horas, ¿no? 21 a 30 horas, en Calidez Cultural, dentro del Centro Cultural. Y yo quiero que me hagas un centro, y presentes a la primera persona que va a estar charlando con nosotros, y que va a ser una de las stand-uperas de hoy. Bueno, yo, este, te hago el centro del medio campo, bien futbolero, este, vamos a, va a estar también presente hoy, este, La Tucu. La Tucu. Así que te dejo con vos, te la presento a La Tucu, que es una artista nuestra. La Tucu, exclusivamente de aquí de aquí de aquí, ¿eh? La Tucu, muchas gracias por venir aquí a Radio Nesca. La Tucu, mentiroso y todo el turco. ¿Por qué no dice el monólogo? Está bien, también puede ser monólogo. Porque hablamos castellano, y es stand-up, carajo dirá, pero es extranjera la palabra. Lo que pasa es que, ahí vamos a charlar. Nacionalista, pura. ¿Cómo decimos al fútbol? Ah, sí. Mucho. No, 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 ese es el azúcar. No, no. Yo digo fútbol. Está bien. ¿Terminó inglés? Sí, claro. Bueno, nos queda de otra. Si vamos a empezar a hilar finitos, me llevan la de ganar, por supuesto. La verdad, yo le quiero comentar a los oyentes, lo que fue fuera del micrófono recién, ya era para alquilar balcones recién charlando con Tucu. Y te pregunto, en el tema de humor, ¿hace mucho que venís compartiendo con amigos esto? ¿La primera vez en público? No, no, en público, la primera vez no es. La primera vez mía fue este mundo. Y bueno, todos tenemos una primera vez de todo en la vida. No estén pensando mal, porque soy una señora seria y responsable. Muy bien. ¿Pero cuándo arranca el tema del humor en tu vida? Desde jovencita. Desde jovencita. Eso, uy, ya voy a entrar en el tema. Fue un refugio mío. Desde muy niña, pues fui gorda, fui gorda y moriré gorda. El famoso escrache que me hacían los chicos. Antes sí, escrache. Los chicos en la escuela. Yo iba a una escuela de niñas ricas en Tucumán. Y yo era una mersa, pero bien pobre. Y se me burlaban constantemente mis compañeras. Eran chicas, chicas, criaturas. Pero la hija del gobernador, la hija del vicegobernador, la hija del ministro. Y tanta otra gente de muy buen pasar allá, pues, entonces, si yo iba a la escuela, antes que colombino. Y claro, mi padre, mi madre eran personas represoras, vivían del qué dirán. Y ya a mí, desde chica, el qué dirán me daba, ya sabes, por dónde, ¿no? Claro, así que yo me refugiaba haciendo chistes. Y mentía. Partió de mentir hasta la altura de mi vida. Tengo los primeros 73 años encima. Y bueno, yo me refugiaba haciéndome la monigota. Todo inventado, todo lo decretivo. Todo, todo vivía sobre la base esa. Lo cotidiano. Gané premios en la escuela. Salía banderada en la secundaria. Fui escolta de la prima. Y mis padres eso no les llegaba. No iban, porque si eran vaguales, eran los campeones ellos dos. Mira, te cuento una anécdota. Sí, por favor. Por estúpida que sea. Mira, de primer año a segundo año, yo pasé con 9.78. Ah, bueno. 9.78, hacía un gramo y eran los 10. Bueno. Yo tuve que ser una mujer en la pared para pasar de curso. Claro, claro. Y me gustaba muchísimo estudiar, pues yo me refugiaba en el estudio. Era mayor de 8 hijos y era la niñera de todos mis hermanos. Yo ponía el chiquito acá y escribía, estudiaba, leía, pero siempre con un hijito en brazo ayudándola a mi vieja. De segundo año a tercer año, pasé con 8.40. Me dieron una diabla. Oh, sabe. Parecía increíble. ¡Jal! Quedé a los dos. No, no. ¿Y así todo? Así, así. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me refugiaba en eso. No me dejaban salir a la vereda, a la calle, a nada, nada. Era un claustro, una cárcel, qué sé yo. Los padres de antes, sí, que va a salir, hay varón, no podés jugar con los varones, qué va a decir la gente, bla, bla, bla. Pudo transformar todo eso. Y bueno, estudié, yo quise hacer una cosa, mi padre me mandó a estudiar otra, pero como yo era caprichosa y era masoquista, sin duda, que me encantaría que me golpeen, yo estudié sin que ellos supieran, iba a trabajar y los médicos con los que yo trabajaba me ayudaron. Y estudiaba enfermería sin que ellos sepan. ¡Qué historia de mí! Puro, por Dios, que para fin de año, viste, era mentira, tiene patas cortas, ya está haciendo dormir un bebé. Entonces, va una compañera a mi casa y le dice, mamá, ¿qué me puede prestar la carpeta de Anita para yo completar la mía carpeta? Dice mi vieja, sí, la de enfermería. Increíble, versión 2 fue. Así que, se fue la chica y me empezaron a dar como en caja, loco, mi vieja, que por qué has mentido, que por qué has mentido, mentidosa y la letanía de las malas palabras. Entonces, ¿qué hice? Pronto busqué casarme. Casada, el chivo se le va a volver cabra a mi mamá. Como una especie también de... Vos sabes que dije, todo lo que uno dice, muchas veces, dice, ay, mirá cómo me trata la vida. Yo, estas fueron mis palabras. El primer boludo que pase a la par y me diga, ¿los casamos? ¿los casamos? Perdónenme. Puro, por Dios. Yo no sabía lo que era tener novio, no sabía. Yo creía, con 19 años, que era como decía mi mamá, los niños, o sea, era cigüeña. ¿Me entendés? Y me casé, me casé. Y lo primero que le dice al marido, yo voy a seguir estudiando, estudiando. Así. Y me recibí con honores, la enfermera. Y le puse a mi vida, 36 años en la enfermería y amo. Yo vivo a media cuadra del hospital, paso al hospital y vuelo ese olor que tienen característicos los hospitales, ¿viste? A mí es una loción de Carolina Herrera. El dolor que emana un hospital, se lo juro que para mí es una loción de Carolina Herrera. Me encanta, me fascina. Y me puntualizo en esto, que me parece que casi como un titular, ¿no? Que el humor fue un refugio para vos. Me parece interesante esto, como transformar un aspecto negativo de la vida en algo positivo hacia adelante. Entonces, ellos a mí me decían mentirosa. 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 Claro. Tuco, te invito a que sigamos charlando con los chicos en esta presentación de lo que va a ser esta noche. Y quiero que vayan hoy a las 21.30 horas a disfrutar ahí en el café Calidez Cultural, en el Centro Cultural Esquiel Melipal. Y vamos a saludar aquí a Marco, que está con nosotros, que viene específicamente desde la costa, ¿no? ¿Cómo estás, Marco? Hola, buenos días, buenos días, ¿no? Ya pasaron las 12. Yo todavía no almuerzo, así que bueno, buenos días. Todavía no llegamos a las dos. Sí, no, buenos días a toda la gente de Scale que nos está escuchando. ¿Dónde más nos escuchan acá? 300 kilómetros a la redonda. Fofoca, huel, ponele teca, huelcaina. Para vos que estás a 300 kilómetros por hora ahí al lado de un chivo, matalo que ahí voy para allá. Si lo tenés a las 3 de la tarde, ahí voy a comer. Y acompaño. Marco, para la presentación, ¿no? ¿La presentación de hoy tiene que ver con algo que ya lo tenés, lo venís haciendo en otros espectáculos? ¿Lo modificás de acuerdo al lugar donde vas, al público que tenés? Bien, hay una base, el monólogo que tengo armado ya no es nada inventado, ¿sí? No es que voy a improvisar todo. ¿Por qué? Porque el estándar uno parece que está improvisando, pero en sí ya tiene una estructura armada que ya la venís probando siempre, ¿sí? Ya venimos fuera del micrófono con la banquina cerca. ¡Guau! La verdad que este show viene ya trabajándose desde enero de este año en todo lo que es Trelew, Madryn, Gaiman, Dolao en 28 de julio, Rawson, Playa. Bueno, hemos trabajado mucho en la parte del Valle en estos ocho meses que hemos transcurrido. Digo Emos porque somos un equipo allá en Trelew, que se llama el Sindicato del Humor, perteneciente ahí tenemos varios artistas dedicados al entretenimiento, magos, clown, estandaperos, chicos que están estudiando. ¿Formalmente sindicalizados están? No, 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 todavía no. Pero van por un camino así. La idea es generar con esto, yo les digo, tengo el placer y a la bendición de vivir de esto, entonces yo soy un ferviente, así como impulsador de que esto te puede dar para comer y para vivir, porque yo lo hago, ¿viste? Claro. Así que la idea es fomentar esta parte también, que es muy lindo conocer otros lugares, conocer gente, gente, bueno, la TUCU, acá yo no los conocía, nos conocimos acá recién, la verdad que es muy lindo compartir escenario con ellos, hoy a la noche vamos a sacar un par de risas y también nos vamos a reír entre nosotros, creo que ese es el secreto, disfrutar arriba en el escenario para que la gente también sienta eso y disfrute junto con vos. Vamos de esa estructura que uno tiene, que la va modificando de acuerdo a las circunstancias, al lugar, también se va transformando de vez en cuando en el registro que va sucediendo con el público en el momento? El feedback, ese es el feedback que te da el público. Nos va a retar TUCU porque seguimos con las palabras en inglés. La respuesta que te da el público, eso lo tenés que tener siempre en cuenta, porque hay gente que por ahí no llega a captar o vos no estás dando bien el mensaje, entonces tenés que activar rápido, ahí sí, yo uso mucho el tema de improvisar, hablo mucho sobre los grupos de WhatsApp, ¿quién no usa WhatsApp? Los nombres del... Claro, ahí está. Yo no me llamo de humo, yo no me llamo de humo, yo no me llamo de humo de humo. ¿Con qué andás con humo de cigarrillo? ¿Con qué andás tirando humo? No, no, no. Ahora viste que usan todo el bumper, que larga una bocanada de humo así. No, 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 yo hago fuego, loco, yo hago fuego. Una lona la sacudo. Qué grande. En cuanto a los grupos de WhatsApp, es un muy buen recurso, porque bueno, mi grupo de WhatsApp de amigos se llama Los Bolsas de Cuerno, así que un saludo para todos ellos. Los que se quieran sumar al grupo, pasen el número nomás, asúmanlo, por favor. Va a quedar el grupo ese, pero con una extensión de prácticamente el 80% de Chubut, más o menos. Tal cual, tal cual. Bueno, la propuesta para esta noche, entonces, Margo, ¿no? Hoy, 21.30, a partir de las 21.30, vamos a estar en el Centro Cultural Melipal. Los esperamos, es un show para toda la familia. Vayan. Bueno, destacar esto, ¿eh? Sí, para toda la familia. Por lo menos, de mi parte, yo hago humor blanco. Ay, no. Ya lo entero mal a mí. Los viejos chicos duerman. Vamos a presentar a nuestro querido Teddy Crespo, que está con nosotros aquí. Y le agradecemos enormemente que haya venido también aquí a la radio. Buenos días, Mauro. Buenos días a la audiencia. Teddy, es la primera... A ver, me estoy arriesgando a decirlo esto. ¿Es la primera vez que te metes en esto de monólogos, de stand-up? ¿Era esto o trabajar? ¿No todas las herramientas? No. Sí, no. Uno siempre... Claro, porque es indeciso, porque... Claro, claro. Si en público, es la primera vez. La primera vez en público que... Acá con Coco se hizo la idea de... Vamos a romper el hielo. Como dijo el capitán del titanio. Está bien, está bien. Rolazo. Gracias, Mauro. No, 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 no. No, 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 no. Ya está ahora. Ya está ahora. Ya está ahora. Se va a romper el hielo. Es que mi abuelo, mi abuelo... Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Habla. Era el dueño de Farnettis ahora, que rompió el hielo. Mi abuelo, mi abuelo me contaba que él cuando vio semejante barco al Titanic empezó a gritar, viste, esto se va a hundir, se va a hundir, viste, bueno, hasta que lo sacaron del cine, viste. Nada, un poco... Esto va a cuenta, ¿eh? A cuenta de la... Claro, esto es... Claro, por ahí. La pastillita. La pastillita, claro. Nada, un poco esto. Humor familiar, digamos, o sea, pueden traer los chicos, tener un pelotero... Una familia, una vez que fuimos a salir sola... ¿Qué? Aquí. Aquí. Mira, aquí. Tranquila, ¿qué le conviene? Porque a aquel le... Claro. Cuidado. Pedí papá frita, coca, viste, papá va a comprarme, por eso es para toda la familia. Claro. Es un burro. Es un burro. ¿A lo mandamos que nos cuide los chicos? ¿Cuando, eh? Unas cadenitas ahí, con un numerito puede pasar con el pibe. Claro. Claro. Teddy, vos pensaste algo en particular, algún camino... de estructura para esta noche, o vas a hacerme un poco más... Lo que salga. Lo que... Lo que... Lo que salga, claro, viste. Lo que dé, claro. Lo que dé. Lo que dé. Lo que dé. Un par de... Hablábamos, justamente, hace un rato, una estructura de un par de cuentos, digamos... Como una columna virtual. Una columna ir ahí, ir viendo, digamos. Pero un poco también es relajarnos, reírnos un poco, un placer realmente a haberse conocido. No, no, no. Después te dejo la tarota. No, no. 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 Comentarle esto y preguntarle a los tres, ¿no? A los tres, directamente. A mí, particularmente, cuando abrió ella con el tema de decir el humor, fue un refugio y es un refugio, pero particularmente... Sí. Sigue siendo, créeme. Sigue siendo un refugio. No, no. Estoy viuda, imagínate. Claro. Tremendo. Soy chocha como perro con dos colas. No. Pero entienden... Pero sí, sí. Me gusta como herramienta para las personas que están escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo... Yo lo tomo así. Me estaré equivocada, me estaré equivocada. Ese es mi problema. Pero sí, yo me refugio en hacer reír a la gente. Que es difícil, ojo. Hacer llorar, llorar. Con solo verte, lloro. A mí los chicos les muestran mi foto, toman la sopa y lloran. Y si sofreo, peor. Pero sí, a mí es un... Puedo decir una medicina, sí. Puedo decir una medicina. Bueno, bueno. A Teddy y a Marco le pregunto, ¿qué significa el humor? Que conociéndolo a Marco ahora hace un ratito, bueno, a Teddy que lo conocemos hace mucho y quizás viendo la historia de ella o escuchando la historia de ella, tiene diferentes connotaciones para cada uno, ¿no? En tu caso... El humor tiene esta particularidad que es desde la ironía. Podés decir algo que si lo dijeras de otra manera quizás choca. Pero si lo decís desde la ironía, desde el humor, incluso hace reflexionar al otro. Totalmente de acuerdo. Lo podés decir, en vez de ir al hueso, digamos, desde el humor, desde la ironía. Podés decir lo mismo, digamos, hacer reflexionar al otro. Y cuesta hacer reír, como decís vos. No, por mucho tiempo. Cuesta... Durante mucho tiempo fue considerado por ciertas personas un arte menor, ¿no? Sí, exacto. Que es absolutamente difícil hacer un reír, ¿no? Sí. Es complejo. Marco. Sí. El humor, mirá. Si vos no tenés plata para pagar psicólogo, terapia, todo eso... Sí, repugiate. Esto te viene tal cual re bien. Sí, siempre con psicólogo, ¿no? No. Obviamente, porque la gente te da la respuesta. Si se ríe, ¿eh? Si se ríe, realmente en serio cura. Cura muchas cosas. Hay veces que uno no sabe el trasfondo que tienen las personas. Por ahí hay gente que llegó ese día y no, qué sé yo, no tenía mucha plata. Pero te dedica ese tiempo para vos. Claro. Y uno tiene esa obligación de hacerlo reír y que hacerlo olvidar ese momento y que llegue esa noche y que disfrute, ¿viste?